5 señales de diabetes en tu piel Diabetes, una enfermedad que ve en aumento, pero eso no la hace menos importante de identificar y atender, al contrario. Aunque suele asociarse a síntomas como sed, hambre y necesidad de orinar, existen otras señales que pueden aparecer en nuestra piel y solemos ignorar. Conoce 5 de ellas. 1. Oscurecimiento en pliegues o surcos de la piel. Médicamente conocida como acantosis pigmentaria, se refiere a zonas de la piel oscuras con cambios de color a terciopelados en pliegues y surcos, como las axilas, ingle y cuello. Esta suele presentarse en personas con diabetes o resistencia a la insulina, hormona que permite que el cuerpo procese el azúcar, condición que puede llevarte a tener diabetes tipo 2. Si bien no siempre es señal de diabetes, la acantosis no se debe ignorar, pues también podría revelar trastornos hormonales, ser consecuencia de algunos medicamentos o, en menor proporción, asociarse al diagnóstico de cáncer. 2. Piel gruesa y dura. Algunas personas con diabetes pueden presentar escleredema diabeticorum, es decir, zonas de piel gruesa y dura, principalmente en la parte posterior del cuello, hombros, brazos y espalda superior. Aunque se desconoce la causa, se considera más común en hombres con diabetes poco controlada, en especial si tienen obesidad, usan insulina o tienen otras complicaciones derivadas de la diabetes. Ya que los cambios en la piel son lentos, es posible ignorarlos, pero si notas la presencia de piel gruesa, dura y lisa o lesiones rojizas e indoloras, consulta a tu médico. Sobre todo, no lo ignores si dificulta tus movimientos o tu respiración. 3. Bultos rojizos y amarillentos. Si bien es poco frecuente, la xantomatosis eruptiva, caracterizada por bultos rojizos y amarillentos en el cuerpo, puede presentarse cuando existe un control deficiente de la diabetes, sumado a un nivel muy alto de triglicéridos y colesterol. Esto se asocia a que, un control escaso de la diabetes, provoca una presencia menor de insulina, lo que dificulta la descomposición de las grasas en la sangre. Cuando estas aumentan, se acumulan bajo la piel y forman pequeños bultos. Si notas la presencia de bolitas del tamaño de un chícharo, cerosas, firmes y de color amarillo, naranja con amarillo, rojo con amarillo o rojo, en glúteos, hombros, brazos, muslos y piernas, consulta a tu médico. Aunque no son peligrosos, es importante tratar la causa detrás para reducir el riesgo de complicaciones. 4. Bultos pequeños y blandos en la piel. Los acrocordones son crecimientos pequeños y blandos de piel, parecidos a las verrugas, pero que no son contagiosos y suelen aparecer en el cuello, axilas e ingle, con un color carne o ligeramente oscuro. Las personas que tienen muchos acrocordones pueden sufrir diabetes o resistencia a la insulina, por lo que se recomienda realizar pruebas para descartar esta enfermedad, antes de pensar en eliminarlos. En general, son inofensivos, aunque pueden llegar a irritarse, doler o sangrar si existe roce con la ropa o la piel. Si deseas eliminarlos, acude a tu médico. Existen diferentes métodos, pero no olvides controlar la causa. 5. Piel seca y con comezón. La piel seca es un problema frecuente entre personas con diabetes, en especial adultos mayores. Esta se manifiesta principalmente en las piernas, manos e incluso rostro, lo que puede provocar comezón. Sin embargo, la comezón también puede asociarse a niveles de glucosa elevados o problemas de circulación. Mantener una piel hidratada y evitar rascarte es clave para reducir el riesgo de una infección o úlceras, un problema delicado en pacientes con diabetes. La diabetes es una enfermedad asociada a niveles de glucosa o azúcar en sangre demasiado altos. Esto puede ocurrir porque no se produce suficiente o nada de insulina o no se usa de forma adecuada. Lo que provoca que la glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células. Con el tiempo, el exceso de glucosa puede causar problemas de salud, pues la diabetes afecta a casi cualquier órgano, incluyendo la piel. Así es, una persona con diabetes tiene mayor riesgo de presentar problemas en la piel como resultado del mal funcionamiento de las células de defensa, lo que reduce nuestra capacidad para responder al ataque de hongos y bacterias. Por lo tanto, es importante no solo controlar los niveles de glucosa, sino cuidar nuestra piel, secándola correctamente, evitar rascarnos o arrancarnos costras, usando crema y jabón suave, así como protegiéndola de lesiones. Si presentas alguno de estos síntomas en la piel u otros como exceso de sed, ganas de orinar, fatiga o pérdida de peso sin motivo, acude a tu médico. Asimismo, recuerda realizarte estudios regulares de glucosa, pues no todas las personas presentan síntomas o estos pueden aparecer después de años con la enfermedad. ¡Gracias!